El deporte, bien lo decía nuestro compañero Franz, hay que motivar todavía a distintas disciplinas. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos aros que recién lo hemos hecho hace un año, creo, que tienen esos tableros para practicar el básquet. La disciplina del voleibol, lo que podemos jugar, digo, no queríamos, quisiéramos hacer más disciplinas acá, pero de alguna manera se anunció el boxeo, pero una disciplina no de violencia. Alguien entendería y diría, pucha, no, están queriendo motivar a los periodos de libertad para que peleen entre ellos, para que se genere la violencia al interior del centro, y el objetivo no es ese. El objetivo es enseñar a controlar la ira, a tener una disciplina diferente. Ya lo decía nuestro encargado. Entonces, no se vayan a malinterpretar las cosas.